Es el polémico apartamento de las Cortes de Castilla y León. Fue construido para el uso del presidente de las Cortes y eso es lo que quiere hacer el actual. Está equipado, ya lo ven, con cocina, con muebles y solo falta la cama. Ha sido el propio presidente, en calidad de anfitrión, el que se lo ha enseñado a los medios. ¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente de las Cortes vive en Salamanca, es procurador por Valladolid y percibe una dieta de 1.800 euros al mes. Hoy Luis Fuentes tampoco ha renunciado expresamente, Rubén Hernández, a utilizar este apartamento. No lo ha hecho en ningún momento. Luis Fuentes ha renunciado de forma expresa a utilizar este apartamento. Aunque si quiere dormir en él, tendrá que pedir permiso a la mesa de las Cortes para comprar una cama porque ahora mismo no hay. Eso sí, esa decisión, la de pernoctar o no aquí, se tomará únicamente, ha insistido en ello, cuando conozca su agenda como presidente de las Cortes. La agenda del presidente ahora mismo, como todos ustedes saben, hasta que no se empiece el periodo de sesiones, no tiene esas necesidades. Cuando vayamos viendo que vamos evolucionando esa agenda, vamos viendo exactamente cuáles son las necesidades que le podemos tener y cuál es el uso que le podemos dar a las dependencias. El presidente de la Junta también ha opinado sobre esta polémica, pero lo ha hecho en una de las bases de la lucha contra el fuego, en concreto en Segovia. Noticia Sánchez. Sí, Mañueco dice que la postura de la Junta es la que ya expresó el vicepresidente el pasado lunes. Un procurador por Valladolid no necesita nada para pernoctar en Valladolid. Además de este asunto, el presidente de la Junta ha anunciado aquí medidas para garantizar la estabilidad de los trabajadores de la lucha contra incendios. Queremos seguir incrementando los meses que están trabajando las personas que se dedican, las brigadas que se dedican a la extinción de incendios. Queremos llegar al final de legislatura, por lo menos a los nueve meses, que ya es una fecha muy importante. La Junta sigue sin confirmar como listeriosis la afección por la que tuvo que ser ingresado un vecino de Segovia. Natalia Fernández, lo que sí sabemos es que consumió carne mechada de la mecha de esa marca, pero lo hizo en Sevilla. Efectivamente, el vecino de la localidad segoviana de Aillón habría comido, había consumido esa carne mechada en Sevilla mientras disfrutaba de unos días familiares. Precisamente uno de sus hijos, ubicado en Sevilla, también habría consumido esa carne y le mantienen ingresado en un hospital de la capital sevillana. Los ocupantes del Open Arms han pasado su primera noche en tierra tras 20 días. La Fiscalía Italiana ha incautado el barco de esta ONG, que podría enfrentarse a una multa de 900.000 euros. Una docena de espectáculos inundan hoy las calles de Ciudad Rodrigo. Es la primera jornada de la Feria de Teatro de Castilla y León. Allí está María Ramos. A esta hora, actores, directores, programadores y jurados reponen fuerzas en esta Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo. Hemos visto ya cuatro espectáculos y para esta tarde quedan ocho. En cinco días de Feria vamos a ver casi 60 representaciones. Es una cita importantísima para el sector porque aquí se chequean los nuevos montajes delante del público y también se hacen contrataciones para el resto del año. Seguro que si están allí, seguro quieren saber qué tiempo va a hacer esta tarde. Francisco, ¿qué tal? Van a tener una buena tarde de teatro. Buenas tardes, Naty. Pues en Salamanca y en el resto de las provincias del sur están activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por tormentas. Eso sí, las tormentas sobre todo van a afectar a áreas de montaña del sistema central. Además, van a venir acompañadas de fuertes rachas de viento y en el resto de la comunidad vamos a tener tiempo estable y cielos poco nubosos, lo que va a hacer que suban las temperaturas. En Burgos y en Palencia subirán hasta 5 o 6 grados con respecto a las de ayer. Ya se van a superar los 30 grados en algunos puntos. Esta mañana hemos asistido a un acto inusual en las Cortes de Castilla y León. El presidente de esta institución ha invitado a los medios de comunicación al apartamento que posee el inmueble para ser ocupado por el máximo responsable de esta institución. Y lo ha hecho tras la polémica desatada al anunciar su intención de hacer uso de él. Algo que desde su construcción en el año 2007 ningún presidente de las Cortes había hecho. Nos vamos hasta allí con Rubén Hernández. Buenas tardes, cuéntanos. Nati, seguimos igual que hace unos días porque Luis Fuentes en ningún momento ha renunciado de forma expresa a dormir en el apartamento, que ahora mismo no tiene cama, aunque tampoco ha dicho que vaya a hacerlo una vez más. Ha vuelto a asegurar que esa decisión se tomará únicamente cuando se conozca su agenda como presidente de las Cortes. Eso sí, ante las críticas recibidas, muchas del Partido Socialista, Fuentes ha lanzado otra propuesta al igual. Que a él se le pide que renuncie al uso del apartamento, él lo que reclama es que los procuradores de las Cortes por Valladolid, que tienen alojamiento cerca, renuncien también a las dietas. Algo que desde el PSOE ya se ha rechazado. El propio presidente de las Cortes nos lo enseña. Este es el polémico apartamento. No hay nada que ocultar. Entramos una sala vacía y dos habitaciones más. Esta con mesas, sillas y aparador. Y al lado, esta otra, con algunos sillones. Un baño, este, con ducha incluida, y una cocina, totalmente equipada, completan esta vivienda que Luis Fuentes, según sea su agenda, no descarta utilizar. Cuando vayamos viendo que vamos evolucionando esa agenda, pues vamos viendo exactamente cuáles son las necesidades que le podemos tener. Pero si quiere dormir, tendrá que comprar cama, que no hay. Y en eso... Será la mesa de las Cortes la que decida si es necesaria o no es necesaria esa cama. Según el PSOE, hay cosas recién compradas. Por ejemplo, el frigorífico y el congelador. Y por ello reclamarán las facturas. Fuentes, que vive en Salamanca pero es procurador por Valladolid, pide al socialista José Francisco Martín. Que renuncia a esas dietas porque él sí está viviendo y tiene su domicilio fijado aquí en Valladolid. Es decir, que los procuradores con vivienda en Valladolid no cobren dietas. El PSOE lo rechaza. Las dietas no son únicas y exclusivamente por la pernoctación, sino que es por otras actividades. Los socialistas además cargan contra Francisco Igea por hablar de la polémica del apartamento. El vicepresidente de la Junta no tiene nada que decir en relación a lo que pasa con las Cortes. Y aquí, y no en el resto, apoyan al presidente de las Cortes. Bueno, pues el presidente de la Junta también se ha referido a esta polémica. Le hemos preguntado por ella en Segovia. Hasta ahí nos vamos. Leticia Sánchez Mañueco ha sido escueto, pero contundente. Sí, escueto Nati, apenas una frase. Pero la postura de la Junta es clara y ya la expresó el portavoz el pasado lunes. Es un procurador por Valladolid no necesita alojamiento para pernoctar en Valladolid y los políticos deben de vivir como el resto de los mortales. Es un tema de decisión personal del propio presidente. Y en segundo lugar, lógicamente, la posición de la Junta la manifestó ayer el portavoz del Gobierno regional. El presidente de la Junta, que ha querido respaldar la labor de los 4.500 profesionales que forman el operativo de extinción de incendios de la comunidad y para ello ha visitado la base de las Casillas en Segovia. Leticia ha estado con los efectivos que estuvieron en el incendio de la Granja. Sí, los 12 efectivos que componen esta base estuvieron durante cinco días luchando contra el fuego en la Sierra de Guadarrama para evitar que las llamas se extendiesen a los pinares de Balsaín de gran riqueza ecológica. Hoy Alfonso Fernández Mañueco les ha agradecido su trabajo y ha pedido a todos sensibilidad. Ellos son una parte de los 600 efectivos que este verano trabajaron en el incendio de la granja que amenazó los pinares de Balsaín. Mañueco les ha agradecido su profesionalidad y anunciaba algunas medidas para favorecer la estabilidad en su empleo. Queremos seguir incrementando los meses que están trabajando las personas que se dedican, las brigadas que se dedican a la extinción de incendios. Queremos llegar al final de legislatura por lo menos a los nueve meses. La Junta ampliará también la cobertura del personal fijo discontinuo y creará nuevas unidades de autobomba con cuadrilla permanente todo el año. El presidente destacaba que ya están en marcha los planes de recuperación de la granja y Pedro Bernardo en Ávila. Ahora lo fundamental es recuperar el terreno para que no se erosione, que no haya desprendimientos cuando vengan las lluvias de septiembre. En segundo lugar, el control de que no permita ese terreno que está quemado no permita la contaminación de los acuíferos. Mañueco también se ha solidarizado con el gobierno de Canarias y ha pedido sensibilidad y conciencia medioambiental. Los montes generan producción económica, riqueza económica, creación de empleo y también fijación de la población en el terreno. En lo que llevamos de año ha habido 1.300 incendios en Castilla y León, un 18% menos que la media de los últimos 10 años, por la evolución favorable que se ha dado sobre todo en León y en Zamora. Y el incendio más grande de lo que llevamos de año en España, el de Gran Canaria, ya comienza a remitir tras cuatro días de labores de extinción. Así como ven, han quedado las más de 10.000 hectáreas calcinadas de un fuego que no tiene precedentes en la isla. La mitad de los evacuados ha podido reír sus casas. La ministra de Defensa en Funciones, Margarita Robles, ha confirmado que el incendio quedará estabilizado esta misma tarde y que Pedro Sánchez visitará mañana la zona afectada. Esta tarde va a haber muy buenas noticias y vamos a seguir, desde luego, las Fuerzas Armadas con la presencia que sea necesaria para que todos los trabajos terminen de la forma más adecuada. Mañana ya el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la visita a Canarias verá, y aquí a esta isla en concreto, verá todo lo relativo al incendio. También ha visitado la zona arrasada por las llamas el presidente del Partido Popular que ha anunciado que pedirá que las ayudas a los afectados lleguen lo antes posible. Pablo Casado ha reclamado el endurecimiento de las penas e incluso la prisión permanente revisable para los que llama terroristas ambientales. Si la investigación sigue por ese camino, creo que hay que incrementar las penas en el Código Penal para estos pirómanos que, por desgracia, aquí en Canarias ya empiezan a ser recurrentes. A las 12 de la noche, el Open Arms tomaba tierra en el puerto de Lampedusa para desembarcar a las 83 personas que estaban en él. Con eso se terminaría su pesadilla, que empezó hace 19 días. Ahora, el barco español se encuentra retenido en Sicilia a la espera de poder zarpar de nuevo. De madrugada, cansados y exhaustos, pero sobre todo, contentos. Así recibían la noticia de que en pocas horas iban a desembarcar tras 19 días de bloqueo, entre gritos de alegría y a ritmo de Bob Marley. Finalmente, esta noche, el barco español se dirigía al puerto de Lampedusa para desembarcar a las 83 personas que quedaban a bordo. Ya en tierra, eran recibidos entre aplausos. Y así respondían ellos, entonando el Vella Ciao, un himno de resistencia italiana. Uno a uno bajaban por la rampa para ser atendidos por los socorristas italianos, no sin antes despedirse de los miembros de la tripulación. El gobierno español recuerda que el barco no tenía permiso para rescatar, pero que, aún así, ha decidido ayudar y acoger a las personas salvadas. Estaríamos en condiciones de traer a nuestro país la parte proporcional que nos correspondiera. Esta mañana, el Open Arms ha tomado rumbo a Sicilia para ser retenido, pero desde el timón aseguran que su intención es volver a rescatar a personas lo antes posible. El presunto autor del asesinato de la cirujana palentina ha pasado esta mañana a disposición judicial. Eduardo Martínez, Madrid, buenas tardes. ¿Sabemos ya qué decisión ha tomado el juez? Sí, ha ordenado prisión provisional comunicada sin fianza para el presunto responsable de la muerte de María Pilar Cardeñoso. El hombre, pareja sentimental de la víctima, ha reconocido los hechos en su declaración de esta mañana aquí ante el juez y se le investiga por la presunta comisión de un delito de asesinato. Ahora será el juzgado de violencia sobre la mujer número uno de Madrid, el encargado de completar la instrucción de este caso. Hay que recordar que la policía lo detuvo el pasado lunes en Carabanchel, después de que un ciudadano lo reconociese por la calle. Llevaba huido desde el viernes, cuando presuntamente cometió el crimen. La cirujana palentina figuraba desde el pasado mes de noviembre en Biogen, el sistema de vigilancia y de seguimiento integral de los casos de violencia machista en nuestro país. En lo que va de año, 40 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, y en total son 1.015 desde que empezaron a contabilizarse en 2003. Y ya son 141 los afectados por el brote de listeriosis. La carne mechada no se quedó solo en Andalucía, viajó a otras comunidades, incluida la nuestra, Castilla y León, en concreto, a Segovia. Hoy hemos sabido, además, que hay un posible afectado. Natalia Fernández, Segovia, se trataría de un hombre que la consumió, pero en Sevilla, no en Segovia. Así es, buenas tardes. El vecino de Yon habría consumido esa carne mechada contaminada en Sevilla, y habría sido el domingo ya aquí en Segovia, donde le habrían aparecido esos primeros síntomas que le traerían hasta este hospital general de Segovia, donde en un primer momento los doctores le diagnosticaron listeriosis, pero no será hasta este viernes cuando conozcamos los resultados definitivos. Además, de forma paralela, se está investigando una posible partida de esa carne mechada contaminada en la localidad de San Rafael, que ya ha sido retirada del mercado. La listeriosis es una enfermedad más común de lo que pudiéramos pensar y también peligrosa. Cada año, de hecho, fallecen 70 personas por consumir productos contaminados, que a simple vista parecen estar en buen estado. La listeria, la bacteria que provoca esta enfermedad, está en el medio ambiente y es fácil que pase a los alimentos. Para evitar la contaminación, hay que manipularlos bien. Cocinar intensamente alimentos de origen cárnico, pescados y verduras. Si las verduras las vamos a comer crudas, debemos lavarlas y desinfectarlas previamente siempre. También es importante lavar correctamente los utensilios de cocina y las manos. Esta contaminación se puede producir en las cámaras de refrigeración, en los frigoríficos, por mal almacenamiento, si no tenemos correctamente tapados los alimentos o entran en contacto físicamente alimentos crudos con listos para el consumo. Y fijarse bien en la fecha de caducidad. Deben ser siempre respetadas por el consumidor y una vez abierto el envase, se debe consumir en un corto plazo de tiempo. La listeriosis es una enfermedad común. En lo que va de año se han registrado 20 casos en la comunidad. Pero el 90% de las intoxicaciones alimentarias se produce por otra bacteria, la salmonela. Para evitarlo, empresas como esta asesoran sobre seguridad a industrias y profesionales del sector de la hostelería. La Unión de Campesinos asegura que las medidas adoptadas por la Administración para controlar los topillos no están dando sus frutos. Por eso exigen acciones más contundentes. Hablan de una plaga en un año en el que ha habido además un fuerte repunte de esos roedores en el campo. Leticia Gutiérrez, Burgos. Buenas tardes. ¿Cuál es la estimación de pérdidas? Buenas tardes. La Unión de Campesinos estima que este año la plaga de topillos está generando unas pérdidas en Castilla y León de 35 millones de euros. Y en la zona oeste de Burgos, la más afectada de esta provincia, los agricultores estiman pérdidas de 5 millones. La Organización Agraria denuncia que hubo una merma de cereal de 10% por esta plaga que ahora, dicen, está actuando en los cultivos de regadío. Lo que hacen los topillos es morder la planta y eso se convierte en un foco de enfermedades. La organización pide, entre otras medidas, una quema de rastrojos controlada y el uso controlado también de rodenticidas. Si la plaga se nos dispara, al final, no hay más remedio que actuar. O sea, no podemos dejar que los topillos en el siglo XXI nos abriñen las cosechas. Eso sí que no es de recibo. Por lo tanto, hay que actuar. Cuanto antes se actúe y de forma pregumentiva, menos producto químico habrá que utilizar. Además de cunetas de autovías y de vías de tren, los conejos también han ocupado otras zonas de la comunidad. De hecho, han convertido al antiguo vertedero de Valladolid en su casa. Se trata de una zona muy próxima a la capital que, sin control, podría convertirse en un foco de infecciones. Así se encuentra el antiguo vertedero de Valladolid, lleno de basura depositada ilegalmente y también de unos pequeños habitantes, conejos, que han hecho de esta zona su hábitat. Desde aquí es el punto de expansión al resto de las tierras limítrofes. Este problema, además, está añadiendo el que la gente, los agricultores que labran alrededor, pues han dejado de labrar, porque sembrar para no cosechar ningún año, pues lo quedas perdido, con lo cual van invadiendo cada vez. Los terrenos están más abandonados y van invadiendo más terreno y cada vez tenemos un problema mayor. Desde la Unión de Campesinos de Castilla y León proponen varias soluciones a la administración central. Una de ellas pasa por sellar bien esta zona y acotarla. De forma más general, las orillas de las autovías, las orillas de las vías de tren, que son responsabilidad de la administración, creo que deben de permitir que se bichee y que se cace mucho más, porque ahora mismo estamos viendo que el conejo, aunque es una especie cinegética, con la caza no somos capaces en muchas zonas de poner coto a esto. La esterilización de los conejos o algún otro tipo de vía. Además, insisten en que este problema ya viene de años atrás y que si no se ataja podría convertirse en un problema de salubridad, porque a la larga será un foco de infecciones que podría atraer incluso a las ratas. Y se trata de una zona muy cercana a Zaratán y a tan solo 4 kilómetros de Valladolid. Y estas que ven son imágenes captadas por el SEPRONA, que ha localizado en varias zonas de Torrubia, en Soria, los restos de 83 cadáveres de ganado oprino y caprino. Se encontraban en dos muladares distintos y sin autorización. La Guardia Civil ya ha formulado seis denuncias contra los presuntos responsables. Alrededor de 300 municipios de Castilla y León están afectados por el cambio de interpretación en la norma que regula la plantación de choperas en la vega del río Carreón. Un cambio que implica la prohibición de volver a plantar chopos en una buena parte de la cuenca. En la provincia de Palencia, estiman que la treintena de ayuntamientos afectados van a dejar de ingresar un millón de euros al año. Se perderían con ello también, dicen, más de 500 empleos. El PP se ha comprometido a presentar una moción en el Congreso de los Diputados para pedir una rectificación a la Confederación Hidrográfica del Duero. Cuando se modifique el plan hidrológico se deje claro que se puede seguir plantando chopos en lo que es el dominio público hidráulico al igual que se ha venido interpretando hasta ahora. Y no se considere dominio público hidráulico no solo el cauce, sino absolutamente todo lo que está a los alrededores del río. Cogerían el 95% de las parcelas y el presupuesto del ayuntamiento del 50%. Todas esas superficies van a quedar invadidas por vegetación, lógicamente, que nadie va a poder atender. Bueno, pues aquí sabemos también la repercusión que tienen los accidentes de tráfico. Hoy conocemos malos datos en cuanto a las exportaciones en Castilla y León. En nuestra comunidad han bajado casi un 10% en los seis primeros meses del año. A nivel nacional han subido de enero a junio un 1,7%. Uno de los países en los que Castilla y León está abriendo puertas a sus productos es Australia. Las empresas exportadoras han aumentado un 20% en este país. Estos lotes de cochinillo confitado van directamente a Australia. Esta empresa palentina exporta este producto desde hace cuatro años. Son cada año de entre 20 y 30 mil euros de valor de mercado. El porcentaje total puede representar un 4 o un 5% de nuestra facturación. El sector gourmet es uno de los que más salida tiene en este país. Un cochinillo de marca de garantía de Segovia. Lo cortamos en dos y los confitamos durante más de tres horas y media en grasa de pato a fuego lento. Podemos envasarla en una lata que esterilizamos. Tenemos un producto que puede aguantar perfectamente cinco años de caducidad, con lo cual es muy fácil exportar a países lejanos. Pero aseguran que no es sencillo llevar estos productos a Australia. Para mandar carne es muy complicado, para mandar producto animal es muy complicado porque tienen unos requisitos muy exigentes. Es complicado, pero Australia acepta la homologación europea. En Castilla y León hay 54 empresas que exportan regularmente a este país. Han aumentado un 20% y con un valor de casi 17.000 millones de euros. La mayoría son productos industriales, tecnológicos y agroalimentarios, pero también exportamos productos de cosmética. Juan y Cati es una pareja de ciudadanos sorianos que han comenzado esta mañana una particular ruta hacia Aranda de Duero. A las seis y media de la mañana partían rumbo a esta localidad burgalesa. Allí se van a unir a esa marcha lenta por la Nacional 122 convocada por la plataforma soriaia. Tienen 85 y 79 años y no pierden la esperanza de ver por fin construida la autovía. Juan y Cati caminan a diario entre tres y cuatro horas y no tienen coche. Así que para llegar hasta la marcha lenta el próximo domingo no se lo pensaron dos veces, tenían que ir andando. A recordar nuestros tiempos, que la última que hicimos fue así gorda, fue por el 2004, que nos fuimos de Finisterra a Roma. Por delante tienen casi 100 kilómetros que no les asustan. Esoria, ahora haremos la de Vuela de Calatañazor, haremos noche, mañana dormiremos en el Burgodiosma, después en Langa de Duero y después el último día llegaremos hasta Aranda. Detrás de sus pasos se esconde el deseo de un futuro mejor para la tierra en la que han vivido toda la vida. Afirman que Esoria siempre ha sido una ciudad pequeña, pero ya no es como antes. Yo cuando paso por la calle central de mi población y veo los establecimientos cerrados, se me hacieron una garganta. Por eso quieren seguir luchando por el futuro de la capital y de la provincia. Parece que hayamos hecho un pecado grave para tenerlos en un infierno de la forma olvidados, o sea, como un castigo. No lo entiendo. Entonces, a ver si podría servir, por lo menos pongo mi puntito, ponemos nuestro puntito para ver si hacen un poquito caso y animan un poco. Y afirman que los ánimos que les dan a aquellos que se cruzan por su camino son lo que les hace seguir adelante. En Ponferrada están muy preocupados porque cada vez hay más actos vandálicos al volante. El último ya lo ven, lo veíamos hace apenas unas horas y la Concejalía de Seguridad llama a la tranquilidad y a la confianza en la policía local. De hecho, va a poner un plan para terminar con esta falta de civismo al volante. Va a desplegar por las calles y polígonos industriales patrullas especiales para controlar estos actos. Estos casos, si bien aislados, se están reiterando demasiado en el tiempo y, de hecho, por eso se ha puesto una vigilancia especial por la noche con coches camuflados para paliar estos casos. Vamos a ser inflexibles. Los restos mortales del rey Alfonso VI y de sus cuatro esposas van a descansar desde hoy en dos nuevos sepulcros en el monasterio de las Madres Benedictinas en la localidad leonesa de Sagún. El cambio forma parte de las obras de remodelación que se están realizando en este conjunto funerario del monarca. Nos vamos hasta Sagún. Tais Lozano, buenas tardes. Un acto de traslado que se ha celebrado a puerta cerrada y que no hemos podido ver. Hola, buenas tardes. Sí, será así por expreso deseo de la madre abadesa del monasterio. Una decisión que no ha gustado mucho aquí en Sagún donde la expectación es máxima después de que ayer llegasen a este monasterio de las Madres Benedictinas dos nuevos sepulcros encargados al escultor leonés Amancio González que albergarán que albergarán los restos del rey Alfonso VI junto a los de sus esposas Inés, Constanza, Berta y Zaida hoy se procederá al traslado de los huesos del monarca. El sepulcro que quedará vacío pasará a engrosar las piezas del museo que custodia la comunidad dentro del conjunto monacal. Tras el traspaso de los restos de Alfonso VI enterrado en Sagún por la propia decisión testamentaria del rey emperador continuarán durante los próximos meses las obras para completar el conjunto funerario. Mientras dure la guerra la película sobre Unamuno de Alejandro Almeda Aminabari que rodó en Salamanca es una de las preseleccionadas para la próxima edición de los Oscars. El film que recrea los últimos años de la vida de Unamuno va a competir con otras dos gintas con esta con Dolor y Gloria de Pedro Amorobar y con una de ficción Luis Muñoz en el laberinto de las tortugas de Salvador Simón las tres han sido elegidas por los académicos para optar al Oscar a la mejor película extranjera. El 5 de septiembre sabremos la elegida. Me hace muchísima ilusión que vuelva a ver una película de animación conozca a los productores y la película es extraordinaria y la película de Aminabar pues me encanta y también es un extraordinario competidor entonces bueno pues será una lucha de titanes y esperaremos la próxima votación. Y ahora nos vamos a ir hasta Ciudad Rodrigo en Salamanca anoche arrancaba la Feria de Teatro de Castilla y León y hoy ya no hay ningún rincón en esta localidad salmantina donde no se respire aires terratrales. María Ramos está allí Ciudad Rodrigo buenas tardes que vamos a poder ver hoy María Buenas tardes para hoy hay programados 12 espectáculos y en total en estos cinco días casi 60 de España y de Portugal esta cita es muy importante para el sector porque a los actores les permite comprobar cómo funcionan sus montajes delante del público por primera vez y a los programadores descubrir obras nuevas para llevar después a sus teatros durante el año esta mañana hemos visto dos estrenos de Castilla y León y también a La Maquine que es una compañía que ganó el premio Max de las Artes Escénicas en 2014 y que este año ha mostrado aquí una obra inspirada en Picasso para esta tarde nos espera más teatro danza magia circo y esta edición la número 22 va a ser muy variada aunque por la mañana nos decía su director que hay una temática común que hila casi todos los montajes este año sin pretenderlo pero es lo que el mercado nos ofrece hay un gran número de compañías y de producciones que tienen en común el hilo invisible de la memoria como nos gusta decir es decir tocan el tema de la memoria la desmemoria la pérdida de memoria la memoria histórica y creo que también es algo que vemos que es un reflejo de la sociedad y es un reflejo de lo que está pasando ahora mismo en nuestro entorno durante todos los días que dure el festival nosotros les vamos a ir acercando a sus hogares algunas de las obras que se han podido contemplar un resumen de lo que se ve en esta bella localidad salmantina durante estos días nos vamos con eso con lo que hemos visto ayer adiós hasta mañana bienvenidos al eterno drama de Hamlet ¿cómo? ¿no se lo imaginaban así? pues que menos que exigir etiqueta para actos tan solemnes como un funeral un matrimonio y una toma de posesión es el Hamlet de la compañía Do Chapito y aquí la cosa va de corbatas y es que los clásicos ya no son lo que eran vean esta revisión de la Celestina la clave es que estamos ante una tragiclone media es en clave de clown muy divertida desenfrenada la verdad es que tiene mucho movimiento y muy dinámica son las mismas altas y bajas pasiones del drama de Rojas pero agitadas desde una mezcla de estilos teatrales creemos que nuestra propuesta de la Celestina puede ayudar mucho tanto a ejercer un apoyo yo a la lectura como a plantear de nuevo las formas de contar las cosas pero si de desatar los diablos hablamos nada como Damonion un espectáculo itinerante con el que la compañía salmantina Animarts Producciones ponía a bailar a unos particulares dragones por las calles del centro histórico mirobrigense en una gran fiesta de música y fuego en busca de la felicidad de la felicidad ¡Suscríbete!